Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria Sea la honra y el poder, sea el que está sentado en el trono Sea el que vive para siempre y siempre, sea la gloria Sea la honra y el poder, sea la gloria Sea la honra y el poder, sea la gloria Si Señor, todo o no, toda gloria Sea la honra y el poder, sea la gloria Sea la honra y el poder, sea la gloria Sea la honra y el poder, sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Tú eres santo, 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 santo Eres tú, sí Señor, tú eres santo, 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 santo eres tú Tú eres santo, 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 santo eres tú